¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo único que podemos confirmar por ahora es que van a hablar Sergio Maldonado y la doctora Verónica Heredia, porque hay dos micrófonos arriba de la mesa y el encargado de prensa que está llevando adelante toda esta situación muy dolorosa para esta familia, por cierto, nos dijo que ellos iban a ser los dos principales oradores. Pero también va a haber personas que van a acompañarlos a ellos, por eso hay más sillas en este lugar y es probable que se agreguen más. Lo que sí hay mucho en esta aula son medios de prensa de todo el país que están acá para hacerse eco de las palabras de la familia de Maldonado y para ver si efectivamente se confirma si el cuerpo hallado ayer al mediodía se trata de él o se trata de otra persona. Algo que están trabajando con mucha cautela y en esta que sería la primera conferencia, la primera vez que la familia está cara a cara con los medios porque cuando apareció el cuerpo ellos emitieron un comunicado a través de Facebook diciendo, entre otras cosas, que no habían podido reconocer el cuerpo y que pusieron en duda el lugar a donde había aparecido y la forma en donde había aparecido este cuerpo. Entre otras cosas mencionaron que ya habían hecho dos rastrillajes en la zona y en este tercero dieron efectivamente con él en un lugar en donde habrían tenido que pasar varias veces. Pero lo que nos interesa saber es efectivamente qué van a aportar a todo esto que es lo que ya se dijo para esta causa y justamente para ver cómo sigue la investigación. Si seguimos buscando a Maldonado o si nos empezamos a hacer otras preguntas, en el caso de que sea él el que apareció en el río Chubut, las preguntas pasarían a ser por qué apareció en ese lugar, qué fue lo que sucedió, si fue que se ahogó, si hubo, si tuvo gendarmería en todo esto que tuvo que ver justamente con que él apareciera en este lugar. Todas estas dudas seguramente se van a aclarar en cuestión de minutos. Nada más, la conferencia estaba prevista para las 8 de la noche, así que en instantes vamos a tener a los familiares de Maldonado acá con su palabra. Perfecto, perfecto, nos quedamos con esa imagen. Pero Germán, hoy, hace de verdad hora y media, no más, fue hasta el río Chubut. ¡Gracias!